Muy buenos días amigos y amigas del canal Mundo Litops y aficionados a los conos y las plantas mesems. Bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver son mi colonia de Litops salicola en floración. Bien, como veis pues aquí tengo unos cuantos ejemplares, son ejemplares que tienen ya bastantes años, algunos de ellos como por ejemplo este que estáis viendo ahora en imagen o este otro de la izquierda que tiene una sola cabeza, pues son Litops con los que yo empecé mi colección allá por el año 2015, es decir, tienen ya aproximadamente 7 ó 8 años, que seguramente, posiblemente más porque cuando los compré ya las plantas el vendedor me dijo que tenían un par de años, así que podían tener perfectamente 10 años ya conmigo. Bueno, la cuestión era enseñaros la floración de lo que es el Litops salicola. Hemos visto en otros momentos, en otros vídeos, estos litops en floración, esta especie. Y bueno, como podéis ver, pues tiene una floración blanca. Es la primera floración que aparece en el Litoparium con pétalos blancos. Hasta ahora hemos visto floraciones amarillas en otras especies. Y salicola florece en blanco. Estamos a mediados de octubre, prácticamente ya la tercera semana, pasados ya la mitad del mes. Y es el momento en el que los litops salicola florecen. Bueno, como os he comentado en otras ocasiones, esta especie es una de las especies más favorables para comenzar una colección de litops. Es un litops muy, muy resistente. Y digamos que podríamos decir que es una especie muy adecuada para comenzar una colección de litops. Esta especie, la del litops salicola. Bueno, para mi gusto, este año los tengo excesivamente alargados. No sabría deciros muy bien por qué. Generalmente cuando se alargan es en busca de luz. Pero tengo los litops a la intemperie y en el exterior prácticamente todo el año. Se pueden alargar también más de la cuenta cuando los litops los regamos demasiado. O cuando tenemos un sustrato demasiado orgánico. Es decir, cuando tienen mucho alimento, con estas plantas se podrían desarrollar más de la cuenta. En principio, ni los riego demasiado, ni tienen un sustrato demasiado orgánico, ni entiendo que les falte luz. Pero como podéis ver, pues prácticamente casi todos los ejemplares están súper grandes y para mi gusto demasiado alargados. Bueno, la cuestión sería cuando acaban de florecer, cuando estas plantas ya se quedan en un estado como este, que la floria se ha marchitado. Pues sería hacerles pasar un invierno muy, muy riguroso en cuanto al río. Es decir, no regarlos y cuando llegue el tiempo de muda en primavera, pues seguir manteniendo el sustrato seco. Darles muy buena iluminación y con eso haríamos todo lo posible pues para que la planta perdiera altura, la nueva planta del año que viene, pues que perdiera altura. Son algunos consejos que podemos seguir para que un litos, pues que sea hecho demasiado alto, pues que pierda altura. Sería eso, darles muy buena iluminación, no regarlos absolutamente nada en cuanto la flor se marchitara. Y cuando llegara el tiempo de muda, la próxima primavera, pues evitar a toda costa el que les llueva, regarlos y esperar a que la nueva planta salga por completo de la vieja. Bueno, esta planta es toda una, este año sacó una cabecita más, que es esta que tiene aquí dentro. Era una planta de seis cabezas, no, de cinco cabezas y este año pues tiene una más. Ya lo vimos en otro vídeo y lo vimos completamente en floración, con todas las cabezas florecidas, lo podéis ver. Y bueno, estaba espectacular. Este año pues no ha florecido de este modo. Como veis, pues ha ido floreciendo poco a poco. Primero ha sacado floración en la cabeza del centro y la de la derecha. Cuando ya han marchitado esas flores, pues ha sacado flor en otras cabezas. Otras en cambio todavía no ha florecido. Bueno, cada año pues tiene su peculiaridad. Muy bien, pues espero que os guste el vídeo. Si queréis dejar algún comentario sobre cómo tenéis vuestras plantas, vuestro sal y cola, pues podéis hacerlo en los comentarios del vídeo. Y vemos una cosita más. Hasta la próxima y buen cultivo para todas y para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!